Y en tu suelo, en la luz del cielo, y entre tus almas quiero morir. Dejo que me mande pisar mi tierra, si los que rigen no son de allí, si los que pueden no dicen nada, si los que quieren temen de sí. Que nos permitan tener un himno, una bandera y un porcentaje. Y en tu pueblo, en el mundo entendo, tiene derecho para exigir. Por el que a mi padre, que ha sido noble, bajo un mandato de años mil. No le consenten, lo que a mi padre, con el alejo de ser feliz. Que nos permitan, tener un himno, una bandera y un porcentaje. Por el que los hombres, que no son rincuentes, deben morirse. ¿Por qué vivir?